El que va a salir cabrón, de niño tiene la pinta Como el que va a ser panzón, se le mira en la barriga Y yo salí enamorado, pregúntenle a la chiquilla Saliendo del cascarón, ya cantaba como gallón Aunque no tenías polón, la dejaba cacareando Nomás volaban las bromas, para eso salí carajo En la escuela de la vida, es donde yo me he formado Porque de varias escuelas, muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras, para bailar zapateado No jugaban las canicas, y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallos, de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras, y jugar a la baraja En vez de irme al carnesismo, mejor me iba pa' la plaza A ver jinetía los toros, donde tocaban las bandas A ver los borros bien buenos, con chorcito y mini falda A la escuela de la vida, siempre le atoré Y de frente, faltera nunca yo he sido Me encuentro entre los valientes, el compadre de corrido Ahorita aquí está presente